Hola, mi nombre es Reina Rosemary Aguilar Zambrano de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad Franklin Roosevelt. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, colutorios dentales, composición, beneficios, tipos y sus contraindicaciones. Hola, soy Jaquerina. Hoy iniciamos con la premisa, ¿qué es colutorio dental o enfadiz bucal? Es una forma farmacéutica tipo solución acuosa, viscosa para el tratamiento tópico de las afecciones bucales. Composición. El triclosan es un derivado fenólico que tiene una acción antiinflamatoria. Es un antibacteriano de sustantividad elevada. Actúa durante 14 horas y no representa los efectos secundarios de la cloricidina. Es un agente que puede ser de uso diario continuado, ya que tampoco se han descrito resistencias. La cloricidina. Este colutorio está indicado de manera especial cuando tenemos una enfermedad periodontal o algún tipo de lesión y también nos ayuda a prevenir infecciones o problemas antes de una cirugía. Pobidona yodada. Se utiliza sobre todo para frenar la gingivitis y en caso de la periodontitis, cuando hay tratamientos que no surgen efecto, elimina las bacterias nocivas de nuestra boca. Fenoles. Su función es básicamente antiplaca y también antiinflamatoria. Aceites esenciales. Son muy utilizados para eliminar la placa y para la gingivitis. Debido su amargor, podemos encontrar estos productos con diferentes sabores más agradables. Tipos. Colutorios con flúor. Un colutorio con flúor no elimina la placa, sino que protege los dientes de los ácidos producidos por la placa bacteriana y no sustituye al cepillado o al uso del hilo dental. Colutorio con alcohol. A la hora de valorar si usar colutorio como parte de la rutina de higiene bucal diaria, algunas personas consideran el contenido en alcohol un factor disuasorio. Beneficios. Prevención de las enfermedades bucodentales. Mejor efectividad en la limpieza oral. Previene las aftas bucales. Nos hace mantener un aliento fresco. Previene la descalcificación de los dientes. Contraindicaciones. Está contraindicado en niños menores de 6 años, ya que se corre riesgo que exista un atragantamiento por el producto. No usar en pacientes con discapacidad motora o mental. Está contraindicado en pacientes que previamente hayan mostrado reacciones de hipersensibilidad a la croicidina. No están recomendados en personas con problemas inmunológicos o con lesiones de la mucosa oral. No aplica en pacientes con cáncer oral. Recuerda seguir estas indicaciones para tener una buena higiene bucal. Y síguenos en las redes sociales regalándonos un like.